Arrancaba la etapa 7 del Giro de Italia y el cielo estaba completamente nublado, la lluvia quería aparecer y se empezaba ya a conformar la escapada, la fuga de cuatro ciclistas y el pelotón que le daba el permiso. David De Vais, Enoch Mulubran, el Eritreo, Simone Petilli y Karel Baser. En el kilómetro 101, David De Vais ataca en Roca Razo, puerto de segunda categoría y se lleva a los puntos de la montaña. Y por el grupo de los favoritos, Estibó Pinot quien acelera para recoger lo que quedaban, dos puntos faltantes. La diferencia del pelotón y los fugados alcanza los 12 minutos, increíble tiempo que hay entre los dos. Y en el kilómetro 180, es Geraint Thomas que sufre problemas mecánicos, al parecer la cadena se le ha salido, pero vuelve al pelotón sin ningún inconveniente. En el kilómetro 189, David De Vais vuelve a cruzar primero en el puerto Calacio de segunda categoría y acumula, se lleva los 36 puntos, acumula los 36 puntos y amenaza a Pinot. Ojo, a falta de los últimos metros y ya con la diferencia reducida, es Karel Baser quien ataca, pero David De Vais es el que tiene las mejores piernas y es el que va a ganar la etapa en el día de hoy. Y se va a coronar, se va a poner líder de la montaña y va a desplazar a Estibó Pinot. Y ya por parte del grupo de los favoritos que ahí vienen llegando, todo el mundo esperaba ataques de los favoritos, ataques entre ellos, pero esta etapa ha defraudado a todos. Creo que la emoción la han puesto los de la fuga, porque en el pelotón se hicieron los de la vista gorda y nadie quiso atacar. Ahí excepto de Renko Benepoel que en los últimos 100 metros acelera un poco para ver si se despegaba, pero Primoz Roglic se le pone a su rueda y el resto de los favoritos también. Y llegan, entran todos y hacen el mismo tiempo. No quisieron en la etapa de hoy hacer las diferencias. Bueno, fue una etapa muy larga. Vamos a esperar en las etapas que vienen a ver si hay juegos artificiales, si hay ataques entre estos corredores, porque en la etapa de hoy nos quedaron debiendo. Y no se muevan porque ahora les tenemos la clasificación de la etapa. Aquí la tenemos, la clasificación de la etapa. David Devaez con 6 horas, 8 minutos y 40 segundos. El tiempo empleado para el ganador de esta etapa. Segundo lugar para Karel Bacek a 9 segundos. Tercero para Simoni Petili a 16 segundos. Cuarto, ya aquí es el resto del pelotón principal donde venían todos los favoritos. Cuarto lugar para Renko, el Benepoel. A 3 minutos 10 entraron todos. Primo Roglic, quinto. Sexto, Dibout Pinot. Séptimo, Geraint Thomas. Octavo, Joao Almeida. Noveno, Eduard Dubar. Y cerrando el Totten. Cerrando el Totten está Cristian Scaroni. Pero, ¿cómo va? ¿Cómo va el Giro de Italia? ¿Cómo está la general? Bueno, aquí la tenemos. Ahí está, Andreas Legnesun. Sigue de líder, sigue de líder. Ahí está, 29 horas, 2 minutos y 38 segundos. Es lo que llevan hasta el momento pedaleado estos ciclistas. Segundo lugar para Renko, el Benepoel. A 28 segundos nada más. Tercer lugar para Aurelien Paret-Pentre. A 30 segundos. Cuarto lugar para el sorprendente, Joao Almeida. A 1 minuto. Quinto para el esloveno, Primoz Rogli. A 1 minuto, 12 segundos. Sexto lugar para Geraint Thomas. A 1 minuto, 26. Séptimo para Alexander Blasop. A 1 minuto, 26 también. Octavo para Theo Gegenhardt. A 1 minuto, 30 segundos. Noveno para Lennart. Lennart Kavna. A 1.54. Y cerrando el top ten, Damiano Caruso. Uso, Caruso, uso, uso. Uso, Caruso. Damiano Caruso cerrando el top ten. Bueno, este es el resumen corto de la etapa de hoy. La etapa número 7.